la pionera de la locución dominicana maría cristina camilo recibió el soberano a las artes escénicas por su trayectoria ininterrumpida en el arte y la cultura nacional sin embargo lo que el público pedía era el gran soberanos por los méritos más que merecido en una carrera de más de 70 años en los medios de comunicación y 102 años de edad camilo agradeció el reconocimiento con humildad y con lágrimas en los ojos no obstante un vídeo que se ha vuelto a ver a las redes sociales da a entender que la actriz pensó que le habían entregado el gran soberano jamás pensé que llegaría obtener el gran soberano pero dios no lo tenía reservado para que al final de mi carrera yo lo tuviera así que le doy gracias a dios y al pueblo que me ha elegido el periodista moisés salcé que elabora para medios telemicro y colabora para despierta américa la abordó al salir a la sala de prensa con su reconocimiento especial y ésta ofreció esta declaración maría cristina camilo maíta como las conocen sus allegados inició en los medios de comunicación en la década de los 50 considerada la primera mujer en convertirse en locutora y primer rostro femenino en presentar la televisión dominicana cuando presentó el primer programa criollo romance campesino debutó como presentadora de televisión en el primer programa difundido por la recién inaugurada empresa el primero de agosto de 1952 la voz dominicana canal 4 su primera tarea ante las cámaras fue presentar el programa romance campesino en vivo y directo tras su debut maría cristina siguió con otras tareas incluyendo la lectura de comerciales con su voz en off suscríbete a nuestro canal de youtube y activa la campanita además síguenos en todas nuestras redes sociales como winnie rodríguez rd y y Gracias por ver el video.